Fichai por Colo Colo, ¿y cómo fue tu encuentro con la figura? No, fue difícil, porque lo primero que me, antes de enfrentarme al plantel, porque yo siempre colocolino, independiente que haya jugado en O'Higgins, pero yo era hincha de Colo Colo, yo veía a Pizarro en la tele, le veía al Chano Garrido, en el año 90 quedaron eliminados por penales de la Copa Libertadores, con Vasco de Gama en el Nacional, en un estadio de 80 mil personas llenos, que se le va el penal a Enron Espinoza, y quedamos eliminados, o sea, quedaron eliminados, entonces era una base de pura estrella, mundialista, el Chano Garrido, y referente mío, porque yo digo que los referentes míos, no tengo ídolos, pero mi referente en Colo Colo siempre fue, primero en mi posición, Mario Galindo, después el Chano y en el tercer lugar vengo yo, o sea, esos son mis referentes, independiente que el Chano después en el 91 haya sido libero, vaya jugado de libero, pero el Chano, su carrera le hizo lateral derecho, extraordinario, pero primero Mario Galindo, el Chano y después yo, y enfrentarme a ese camarín, no fue al camarín, fue primero Mirko Yossi, porque me llama y me dice, te quiere conocer Mirko, tienes que ir al departamento, todo cagado, miedo, y yo le digo en ese entonces a mi novia, después fue mi mujer, acompáñame para no ir solo, guaso, me acompaña, y el guatón me llama, llama al, porque a granero en esa época, llamaban, tenía que llamar a la prensa, ¿Al negocio en la esquina? No, ni al negocio en la esquina, a la carabineros llamaban, los carabineros me iban a avisar a la casa, me estaban llamando y tenía que ir, igual que cuando después me hacían entrevistas, entonces fui y me dice, el guatón me dice, oye, tómate un bus y te espero en el terminal aquí, para que ya estén de Mirko, ya, pues así lo hice, me esperó en el terminal, nos fuimos con el guatón, en el bar de Mirko, y yo, carabineros, y lo primero que abre la puerta, soran a su mujer y me dice, hola Coca, ¿cómo estás? Me conoce, maravilloso. Me conoce, y ahí me relajó, y me dice, pasa que Mirko te quiere conocer, bueno, y aparece Mirko de conchor, chala, así súper, aguata pelada, Gabriel me dice, ¿cómo estás? ¿Tú cómo ibas vestido? Yo iba, bermuda, zapatillita, bien, bien prolijo, así, pero no es el carácter. Y me dice, te quería conocer, me dice, ¿qué quieres? Lo primero que dice, ¿qué quieres? ¿Quieres vacaciones? Porque habíamos terminado la liguilla de cobre de estado. Ah, mira. Dice, ¿quieres vacaciones? ¿O quieres la pretemporada? Yo le digo, no, yo quiero ir a la pretemporada. Eso me gustó. Te va a ir muy bien esto, vas a ser un grande. Y yo, gracias Mirko, gracias Mirko, un chocolate, no, 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 gracias. Vámonos, y nos vemos. Ay, ¿cómo así? Sí, y ahí nos vemos. Y una pescolita. No, nada. Entonces, después cuando llegué yo directo, como fue la pretemporada La Leonera, en Codegua, La Leonera, yo le dije, yo me voy de Granero, aquí era Santiago, me voy de Granero a La Leonera, Codegua. Entonces me dice, cuando llegué a La Leonera, me dice, en tu habitación es la Tanto. Voy a la habitación. ¿La Leonera? ¿El hotel La Leonera? ¿La Leonera mismo? Sí. Pero ahí en la concentración te tocó en La Leonera misma, en la jaula de los leones. claro. ¿Cómo, cómo, cómo? Que la gente es coca. Ya abro la puerta de la habitación y lo primero que veo en el velador es como siete libros. ¿Ya? Siete libros. Veo una bata colgadita, la alpargadita ahí, bien ordenadita, unas toallas, unas camisitas, todas como bien dobladas. Y miro así para el lado y veo a Jaime Pizarro. ¡Oh! Jaime Pizarro. Jaime Pizarro. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Explíquenle, explíquenle a los cabros que nos ven, ¿qué significaba que estuviera Jaime Pizarro? Jaime Pizarro, el kaiser de Colo Colo, capitán, selección. Los grandes seis de la historia. El kaiser. Y Jaime siempre muy caballero. Caballero, un buen... Ordenadito. Comportado, comportado, Jaime. Entonces, buenas tardes, Gabriel, adelante. Esta es tu cama, siéntate cómodo. ¿Quieres leer un libro? ¡No! No sé ni le he hecho. Yo quiero puro cenar y jugar. Ay, mándame a correr. Pero le dijiste, sí, se veía interesante. No, Jaime, eran como las seis de la tarde. Ay, pero le dijiste que no. No, le dije, no, Jaime, gracias. Te ha incómodo. Acabo de terminar uno que me dejó mal. Ni siquiera. Yo le hubiera dicho que sí. Aunque no leyera nada. No creo. No. A mí me hubiera dado vergüenza decirle que no. O miedo, no sé. No, me he hecho toda la noche, porque dije, soy suelto cuerpo, de repente se te puede escapar algo. Te echa la pieza, po' güey. Te echa la pieza. Esperante que se durmiera el primero. Claro, porque además, Jaime, hasta tenía como una postura así de caballero para dormir, po' güey. No, nada, po'. Pero dormía así como... Se pasaba conmigo. Al otro día, po' güey, al otro día, cambio de pieza automático. Después la pieza, el cae es un Marga, de Javier Marga. Y ahí, ya hice mi compañero. ¿No se lo tomó a Marga, él? ¿Él? No, después de Jaime, yo no puedo estar contigo, Jaime. No, y lo otro en el camarín cuando me tocaba vestirme, me tocaba vestir, porque como el Chano Carrillo era mi referente, po' güey. Y yo me estaba vistiendo y miraba al Chano como se ponía a las medias. Lo miraba así, como se abarrochaban los zapatos y yo me... Hasta que Chano se dio cuenta. ¿Qué te pasa? Me dice. El Chano, ¿qué te pasa? Ven, me dice. Ven. ¿Qué sucede? Ven, acércate. Y yo le digo, pero Chano, no, Chano es... Pero acércate. Don Chano, yo le digo, tócame, tócame. Yo le digo, pero tócame, güey. ¿Viste? Que soy de carne y hueso, güey, así que no te preocupes. Juega no. Pero ¿sabes qué? No, lo de gasto. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 21. Iba a cumplir 21. Oye, pero que es verdad lo que dice el Coca, ¿sabes qué? A mí también me pasaba eso y yo de repente veía, claro, debuté también 18 años y no sé, pues jugadores que veía hace poco en la tele o los veía en medio de lejos y de repente los tenía de compañero y también uno se dedicaba a eso. Y los miraba. A observar y lo que fuera, ¿cachai? Así como se ponían las medias, cómo se abrochaban los zapatos, ¿viste? Antes se abrochaban por abajo e incluso por acá. Bueno, en tu época nosotros teníamos los soccer, los soccer. Entonces yo miraba los soccer y decía, bueno, pero no soccer así. Sí. Y los traídos, así bien. Bueno, yo llegué con los zapatos todos roñosos. Soñáis, soñáis. Porque en esa época tú llegabas con tus propios zapatos. Claro, yo llegué con dos pares y yo veía el puesto del chano de todo, 20 pares zapatos. 10 pares zapatos. Con su ropa toda impecable, de entrenamiento nosotros lo poco y nada que había, no íbamos dando vueltas. Pero una etapa maravillosa. Qué lindo aprender de eso. Y fue la pretemporada que fue una de las mejores temporadas de la día. Porque ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta. Bueno, de hecho, Mirko adelantado a la época, nosotros entrenábamos tres veces al día. Que en esa época entrenábamos en la mañana, no hacíamos los trotes típicos de 10 kilómetros, sino que eran todos por 10 repeticiones de 50 metros, 20 repeticiones de 80, 15 de 100. Eran como intervalos así, intensidades. Después a mediodía eran pesas con máquinas de pesas. Y después de la tarde nos íbamos a los Lirios en un bus, a los Lirios que quedaban al lado Rancagua a hacer fútbol en una cancha buenísima y ahí hacemos el trabajo futbolístico. Me imagino que estando ahí con las máquinas y todo, ¿te acordás de tus pesitas de chaval? Todo. Y de hecho, el equipo era tan competitivo que como sabían que yo en mis test era el mejor, ellos decían a ver, lo vamos a medir. Entonces, cuando llegaba, había un cerrito, había que hacer competencia, llegaba a la... Ahí está, a ver quién gana. Y yo les ganaba. Entonces decían, este indio, ¿de dónde llegó? Y al otro día, todos le metían y gritábamos, el loro, Jaime Pizarro, bueno para entrenar, casi todos buenos para entrenar, pero los que eran potentes eran ese grupo y a ese grupo les volaba, les volaba, les volaba. ¿Sí?